Brindo hijo un palmero, en calle un chiche tomando, en la mente imaginando el ganar mucho dinero. En corta tiempo yo espero sacarle a estos provechos, a los hechos hechos veces tendré que hacerle morango, pa' recoger los cocos que están abiertos. Balmero sube a la palma negra del alma, dile a tu palmerito bajo la palma, bajo la palma. Dile a tu palmerito bajo la palma, bajo la palma. Que se asompe a la ventana negra del alma, allá va que mi amor la solicita bajo la palma. Ah, allá va que mi amor la solicita bajo la palma. La palma contra el palma está llorando negra del alma, de ver los sufrimientos que estoy pasando bajo la palma. La palma contra el palma está llorando negra del alma, que estoy pasando ahí sí, palmero loco negra del alma. Te llevarí la palma contra el palma, que no piso con negra del alma, anda palmero loco, que no piso con negra del alma. La palma contra el alma, anda palmero loco, que no piso con negra del alma. La palma contra el alma, anda palmero loco, que no piso con negra del alma. Gracias por ver el video.